Si su paciente con osteoartrosis ha recuperado la movilidad articular, es por el Efecto AAA de Artineo B. El Efecto AAA es antiartrósico. La combinación de Persea gratísima y Glicinamax frena la destrucción del cartílago y promueve su reparación al inhibir moléculas y mecanismos de la osteoartrosis, ideal para rescatar las articulaciones. El Efecto AAA es antiinflamatorio. Combinación única y exclusiva con extracto de Boswellia serrata potencia el efecto antiinflamatorio e incrementa significativamente la función física. El Efecto AAA es analgésico. Artineo B permite disminuir la dependencia en los analgésicos debido a su buena tolerabilidad, además de reducir el dolor, rigidez y mejorar la función articular. Artineo B. Presentación en cápsulas con una sola toma al día. Cuide mucho su cuerpo. Es el único lugar que tiene para vivir. Este medicamento debe estar fuera del alcance de los niños. Es un mensaje del Ministerio de Salud.